¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a una arena de batalla y ex nocturna, como todos los miércoles que hay, ya se lo saben, vengo llegando, pero pues hay que darle. Tenemos esta vez al mid-leven Bane, tenemos que estar pendientes de sus ataques normales, además de que es relativamente débil a veneno y además de que también pone atadura. En esta ocasión la bonificación por arena es de rareza baja, en este caso, pues si ustedes quieren ir a la fácil, pues pueden llevar este equipo automático, easy, sin problemas y se olvidan de la arena. Pero, si quieren ser pro como yo, o divertirse más bien, me gustó, aunque el equipamiento es un poco pro, de hecho la lanza esa sea al invencible, igual está suave, así que vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!